A mi no me interesa una fiesta que está en tu favor No veo una obra que puede estar contigo Esa es tu gente que deja estar conciente y un hijo A la reposición es a todos que no somos finitos Es una banda, no te abandoné Es una banda, no te abandoné A la reposición es a todos que no somos finitos Es una banda, no te abandoné A la reposición es a todos que no somos finitos Es una banda, no te abandoné Es una banda, no te abandoné Es una banda, no te abandoné